Un intercambio de saberes, experiencias aplicadas para hacer más creativo el proceso de aprender a leer y escribir, cómo se implementa el uso de las nuevas tecnologías en el nivel educativo de primaria, fueron algunos de los temas que ocuparon a los presentes en el encuentro de conclusiones de la visita del Ministerio de Educación a la educación primaria en Granma, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la estrategia de aprendizaje en las escuelas. La visita recorrió semainternados de la capital granmense. Se respira ambiente de trabajo, unidad en los colectivos laborales, entre todos los trabajadores, los niños bien uniformados. Hay muchos aspectos logrados en cuanto a todas las actividades complementarias que responden a la formación integral de los educandos. Si bien Granma tiene una tradición de labor destacada en la enseñanza, se identifica priorizar los esfuerzos en estas actividades. Debemos dirigir nuestros principales esfuerzos a perfeccionar la calidad de la clase, desde la integralidad del metodólogo que atiende los consejos populares. Asimismo, perfeccionar toda la labor para seguir vinculando la familia con la escuela. Nos queda el reto de que así funcione en todas las escuelas de Granma. No podemos pensar que todo está logrado. O sea que hay cosas en las que tenemos que perfilar las acciones del trabajo metodológico, del diseño del trabajo metodológico, para elevar la preparación de los docentes y con ello la calidad de la clase. El espacio de conclusiones aseguró encontrar referencias de cómo potenciar el vínculo de recién graduados con los maestros de experiencias. Las directivas precisaron el valor de retroalimentarse de lo que se hace en la base para continuar en la construcción de una estrategia que asegure a niños y niñas aprender más desde la clase. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.